Yo, cuando he negado que no sea independentista, en el debate electoral le respondí que soy independentista. Sí, sí, y no tengo ningún inconveniente para decirlo otra vez. Sí, yo soy independentista, quiero la independencia de Euskal Herria. Ese es mi proyecto político y es un proyecto político legítimo. Por cierto, creo que aquí todos y todas somos independentistas. Algunos tienen un Estado y otros no tenemos un Estado, de momento. Y yo creo que aquí todos y todas somos nacionalistas. Algunos son nacionalistas españoles y otros somos abertzales. Sí, porque en un mundo organizado por naciones-Estado no hay nadie que no sea nacionalista. Y por tanto, ese discurso cosmopolita suena muy bien, pero no se corresponde con la realidad. Porque nadie está dispuesto a renunciar a su soberanía en este contexto de la globalización, aunque se pretenda aludir a una gobernanza mundial donde desaparecen los Estados-Nación. Cosa que no es así. Los Estados-Nación están de vuelta. Están de vuelta. Y no me imagino ni a Francia ni a España renunciando a su estatalidad y a su condición de nación-Estado. Por tanto, aquí hay nacionalistas españoles y hay nacionalistas vascos o abertzales vascos. Y en E.H. Bildu, en la izquierda soberanista, fíjese esto, fíjese porque este es un dato interesante que le va a interesar. Hay independentistas, yo soy independentista, hay abertzales, hay independentistas que no son abertzales, hay abertzales que no son independentistas y hay independentistas que se sienten españoles. Sí, eso también está ocurriendo. Por lo tanto, igual, si ampliamos un poco los esquemas políticos y dejamos de reproducir los arquetipos y los argumentos clásicos del nacionalismo español cada vez que tenemos que abordar una cuestión fundamental como es la soberanía del pueblo vasco, pues entonces igual avanzaremos un poquito. Aquí hay un 73% que es abertzales o que defiende el derecho a decidir del pueblo vasco, que entiende que el pueblo vasco es sujeto de decisión, que es sujeto político y que desde ahí tiene que plantear una relación con el Estado bilateral, lo ha dicho el señor Pradales, de igual a igual. Bueno, pues no es un problema que tenga usted conmigo, lo tiene con su socio de gobierno, para empezar. Y yo, fíjese que soy nuevo en política parlamentaria, me acabo de estrenar hoy, no seré yo quien le dé a usted recomendaciones de cómo tiene que gestionar usted sus pactos y sus alianzas políticas. Hombre, yo, si fuera el PNV, pues me molestaría un poco con la intervención que ha hecho. Porque resulta que, hasta donde yo alcanzo a comprender, mis obsesiones identitarias y nacionalistas son las del PNV. Su socio de gobierno. En esta legislatura en la que vamos a afrontar el debate del estatus político. Y el endegario Ibarretxe fue un endegario del PNV. Yo creo, a mí me molestaría un tanto su actitud. Pero bueno, oye, cada uno es libre de gestionar sus relaciones políticas como quiera.